Hablemos de estampados. En la moda son un recurso que nos permite crear impacto, generar efectos visuales e incentivar nuestra creatividad. La recomendación al comenzar para sentirse cómodas es elegir un estampado clásico e ir subiendo de nivel. Empecemos identificando que hay unos estampados clásicos como las rayas, los puntos, el animal print. Entonces en un nivel básico podríamos elegir estos estampados en accesorios y agregan gracia a cualquier look. Por ejemplo, si deseas arriesgarte un poquito más, puedes incluir una prenda estampada en un look básico que te sirve confianza en el día a día. El estampado de cebra es una buena idea porque combina dos colores súper fáciles que son el blanco y el negro. En un nivel más pro ubicaríamos mezclar dos estampados. Entonces para que no sea como va a ser fácil esa combinación, elijamos uno clásico con cualquier otro estampado que combinan muy bien. Por último, si quieres incluir varios estampados en un mismo look, puedes hacer mix and match. Por ejemplo, puedes combinar dos patrones que compartan la misma paleta de color o puedes incluir un patrón con diferentes tamaños o colores. También puedes unir dos estampados plásticos como rayas con flores o rayas con animal print. Cuéntenos cuál es tu estampado favorito o en cuál quisieran invertir. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Proveando en el último plazo.